Ahí está, bueno, entonces tal vez voy a apagar un poco esta luz de acá Vale, entonces con lo que es crear nuestras propias clases, ¿verdad? Lo que veíamos es prácticamente que esta es la fórmula para crear nuestras clases Digamos que era poner el modificador de acceso, la palabra clave, el nombre y toda la cosa Vamos a crear una clasecita ahorita de ejemplo para trabajar, ¿verdad? Vamos a crear una aplicación para dicho propósito, ¿verdad? Entonces vamos a guardar acá en los proyectos, ¿verdad? Entonces la vamos a llamar creación de clase Vale Y acá vamos a crear un paquete, ¿verdad? Para guardar nuestras clases, vamos a poner sv.edu.ufg.creación.clases Entonces vamos a crear una clase cualquiera, ¿verdad? Quiero ver qué fenómeno podríamos analizar, digamos Va, esa clase que nos guarde, digamos Ya teníamos alumnos, ¿se acuerda? Teníamos alumnos y tal vez Asignatura, creemos la clase Asignatura, digamos Por ejemplo, una clase que se llama Asignatura Va, entonces Tengo la clase Asignatura La declaro de tipo Public, ¿verdad? O sea, quiere decir que Como es pública va a poder ser accesible a otros paquetes que yo crea Digamos que si yo vengo acá y creo otro paquete más Y le llamo, por ejemplo, org.xtquan.ejemplos.clases, digamos Y yo vengo acá y creo por acá otra clase, digamos Otra clase que se llame, no sé, este Proyecto, digamos La clase Proyecto Entonces Quiere decir que la clase Asignatura Podría en cualquier momento Mandar a llamar la clase Proyecto Digamos que está en otro paquete Diferente, si se dan cuenta Entonces Quiere decir que desde Proyecto Yo podría accesar la clase, digamos Asignatura o viceversa, ¿verdad? Desde Asignatura podría Buscar Proyecto también, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que sea de tipo Público, o sea que es accesible desde cualquier lugar De nuestros proyectos, ¿verdad? Incluso si yo vengo acá y creo el YAR Digamos que vengo acá y le digo Clean and Build y creo un YAR, ¿verdad? Bueno, entonces ahí creo un YAR, ¿verdad? Que se llama Creación de Clases Dice .YAR, este que aparece acá, ¿verdad? Entonces digamos que este yo lo podría mandar a otro proyecto Y ya lo tengo listo, pues entonces Y como esas clases, dos clases son de tipo Public, podrían ser accesibles desde otros Proyectos que yo lo quiero utilizar, ¿verdad? A eso se refiere público, ¿verdad? O sea que es prácticamente el acceso es Sin límite, digamos De ahí en la definición que nos explicaban Ahí en la lección es prácticamente La palabra Class ¿Verdad? Que esta es obligatoria, ¿verdad? O sea, forma parte del lenguaje Entonces hay que poner siempre va a ser así Tenemos que decir el modificador de acceso Y luego la palabra Class De ahí el nombre de la clase, ¿verdad? Que se sugiere que se codifique con Inicial mayúscula, dice Y que pongamos nombres descriptivos Entonces aquí vamos a describir Y describir una asignatura Entonces por lo tanto Debe, el nombre de la clase Debe ser descriptivo O darnos a la idea De qué es lo que queremos codificar O qué objeto vamos a crear A partir de esta clase Entonces vamos a crear objetos Asignatura, digamos en este caso ¿Vaya? Que es lo que se explicaba por acá Entonces el modificador de acceso En la palabra Clase Y el nombre, digamos Seguimos De ahí Public Lo que decía Que es accesible De otras clases Fuera del paquete En la que ha sido declarada La clase que estamos En este momento declarando De ahí La parte que Hay que poner un nombre descriptivo Y hay que poner Como se llama Inicial mayúscula El nombre de la clase De ahí el nombre del archivo Debe coincidir Con el nombre de la clase ¿Verdad? Eso también se da a cabo El nombre del archivo Se llama asignatura.java Y la clase se llama asignatura ¿Verdad? Entonces coinciden ¿Verdad? De ahí qué más Va de las variables de instancia Y las variables estáticas Va de las variables de instancia ¿Verdad? Le pertenecen al objeto Que vamos a crear A partir de esta clase ¿Verdad? Las variables de instancia Digamos este Van a ser Van a tomar diversos valores Dependiendo de la cantidad De instancias Que nosotros tengamos O sea es decir Una instancia Va a tener unos valores De variables de instancia Y otra instancia Va a tener diferentes valores Digamos ¿Verdad? O pueden coincidir también Pero el hecho es de que Esas variables Digamos Tienen propiedades Digamos Que hacen Constar la información Sobre la instancia En donde están Esos valores Prácticamente Por otra parte Las variables de clase Le pertenecen A toda la clase ¿Verdad? Así como cuando creamos El contador Para la clase carro Creo que le habíamos puesto ¿Verdad? Cuando creamos el contador O sea ese contador O sea por cada instancia De carro que se creaba Sigue incrementando en uno El contador Digamos Entonces en ese caso Son variables de clase Veamos un ejemplo Digamos el caso de asignatura ¿Cómo se llama? ¿Qué variables podríamos tener En una asignatura? Digamos el código De la asignatura Podría ser el Este Podríamos crear también ¿Cómo se llama? Bueno La asignatura sería El código de la asignatura El nombre de la asignatura El número de unidades Valorativas Por ejemplo ¿Qué otra cosa Podríamos poner? Digamos que con esas Tres propiedades Para iniciar Ahorita Se me ocurre ¿Va? ¿Cómo es la fórmula Para poder declarar Las variables de instancia? Aquí está la Bueno Aquí había un Un caso Digamos De las variables Estas de La clase carro Que veíamos anteriormente ¿Verdad? Por ejemplo Que el carro tenía Digamos Este número de placa Color y todo eso ¿Verdad? En el caso de la clase Que estamos viendo En el ejemplo ¿Verdad? Que es asignatura Entonces vamos a tener Alguna variable Digamos Una variable Digamos De tipo string Podría ser Que se va a llamar Este digamos Código ¿Verdad? O Code asignatura Digamos Podríamos tener Otra variable Digamos Que va a ser El nombre De la asignatura Digamos O la descripción ¿Verdad? O des Asignatura Digamos Y de ahí Otra variable Que podría ser De tipo entero ¿Verdad? Que va a ser Este ¿Cómo se llama? El número De unidades Valorativas ¿Verdad? Le voy a poner Unival Valorativa ¿Verdad? ¿Verdad? Porque es que Para ahí depende Cómo lo queramos Analizar ¿Verdad? Porque la carrera Digamos O sea Tal vez Debería haber Alguna Otra clase Donde tengamos No sé Como que sea Este Que se asocie La asignatura Con la carrera Digamos Algo así Sería de manejarlo Quizás mejor Porque si lo pone acá Quiere decir que Si esta asignatura La quiere usar Para otra carrera Ya no podría Digamos A una facultad Tal vez ¿Verdad? Eso sí Podríamos hacerlo Digamos que Porque en las universidades Digamos Asociamos las asignaturas A facultades O sea Digamos Algo así Yo me acuerdo Que en la Don Bosco Había departamento De ciencias básicas Me acuerdo Que ahí trabajé yo De ahí estaba Este Lo otro Como se llama Estaba Como se llama La facultad De tecnológico La facultad De ingeniería Estaba Facultad de humanidades De economía No me acuerdo Que más Entonces Había un grupo De materias Que ellos Las servían Independientemente De la carrera ¿Verdad? Independientemente O sea Los de ciencias básicas Les servían A todas las áreas O sea A todas las ¿Cómo se llama? Las otras facultades Prácticamente Entonces Entonces me decían Ustedes acá Poner ¿Qué sería? La facultad Digamos O el código De la facultad Digamos Algo así Como Code facultad Digamos Entonces digamos Y qué más Digamos Si nos ocurre Otra cosa Y me dicen Digamos Por de pronto Esto Digamos Porque es más Para el ejemplo Va Este ¿Qué más? Entonces Digamos Para cada instancia De cada asignatura Digamos Creo Matemática Física Van a tener Diversos valores Digamos De las variables De instancia Digamos Lo que quiero ver Ahorita más Es que Cómo se declaran Las variables De instancia Se pone El modificador De acceso Después Se pone El tipo De dato De la clase De la que Pertenece El nombre De la clase El nombre De la variable Que diga Y después Alguna Inicialización Si aplica Si usted le quiere Poner Inicialización Entonces Esa es la forma En que se declaran Los atributos Variables De instancia Algo así Como que usted Tenga Nombre Dirección Edad Todo eso Así como lo hemos Declarado nosotros Acá Tenemos Código de la asignatura La descripción El nombre De unidades valorativas Y la facultad Digamos Por ejemplo Aunque el código De la facultad Podría ser un entero Quizás Podría ser un entero Digamos Va Entonces ahí tenemos Entonces digamos Ahí Esa es la forma En que se declaran Pero me dice usted ¿Por qué declararlo privado? ¿Y por qué a lo mejor No lo ponemos public De un solo ¿Verdad? Es por el concepto De encapsulamiento ¿Verdad? O sea Regularmente O sea No dejamos que el usuario Accese directamente A la variable Sino que el acceso Indirectamente Utilizando un método Getter ¿Verdad? O fijando un valor Con un método Setter Digamos Sería la situación De esa manera Es que se logra Accesar ¿Verdad? Entonces Este Pero si O sea Si usted viene Y le modifica Y le quita Private Y le pone public O sea Va a poder modificar La variable Directamente O sea Que eso es lo que Dicen Digamos En los lenguajes Descripting ¿Verdad? O sea Con Java Han nacido un montón De lenguajes Descripting Y critican eso Que por qué Los getter Y los setter Que complican Más la cosa Realmente Si la complican Más Entonces Lo que hacen Ellos Es que ponen O odian El modificador De acceso Y le ponen Nada más O sea El nombre La variable Digamos que De tipo String Coda Asignatura Y entonces Directamente Modifica el valor O sea Le dice Instancia Punto Valor Y así En el valor Y ya Ahí murió O sea Pero Pero Pierde bastante La gracia De la encapsulación Que se quiere dar ¿Verdad? Entonces Por eso Es que se utiliza El getter Y setter Prácticamente Porque ahí O sea En el getter Puedo hacer Operaciones Preas de validación O lo que yo necesite O en el setter También Cuando va a asignar El valor Puedo rechazar Un valor Que me están queriendo Asignar Y todas esas cosas ¿Verdad? De esa manera Entonces Ese es como El concepto Que se usa Por la encapsulación Entonces Se declaran privadas Las variables de instancia Y que se accesen Con un método O con algún procedimiento ¿Verdad? De alguna manera Se va a accesar Pero no directamente La variable ¿Verdad? Entonces Por eso Lo declaramos Private Pero si usted No lo quiere hacer así Lo puede declarar Public O sea Lo único que se va a ver mal O sea No es como Una buena práctica Digamos ¿Verdad? Porque yo hacerlo así En el cual Cuando se puede hacer El programa Y ya No tenía public Y si no puede accesar Pues public Lo va a poner O sea Ponían valor Y funcionaba Y el programa Hacía lo que tenía que hacer Y todo Pero se miraba cochino Va Entonces Como siguiente paso O sea Cuando usted ha creado Sus variables de instancia Lo ideal siempre sería O sea Que les cree su método Getter y Setter Utilizando el Wizard En este caso De NetBeans Getter y Setter ¿Verdad? Lo selecciona todo Y lo genera Eso sería lo ideal Pues Que se acostumbre a hacer eso Digamos Ahí está Vaya ¿Qué más? Digamos Aquí hay otro ejemplo De otras variables O sea Si se declaran De tipo privado Esto significa Que las variables Solo van a poder ser leídas Internamente En el procesamiento De la clase ¿Verdad? En los otros métodos Ahí ¿Verdad? Interno Y pero Si el usuario Los quiere ver Va a accesar Al Getter O al Setter Digamos Para modificar O para obtener El valor Entonces quiere decir Que private No va a permitir Que de otra clase Puede accesar Directamente la variable Por una referencia No, no lo puedo hacer ¿Verdad? Va Entonces las reglas De codificación O sea Es que siempre Los nombres De variables De instancia Tienen que comenzar Con ¿Cómo se llama? Con letras En minúsculas Pues algo así ¿Verdad? Como aparece acá Mire Va Imagínese Comencé con minúsculas Mire Code Asignatura De ahí Des Asignatura Nun Unival Dice Code Facultada Siempre en minúscula Inicial ¿Verdad? Que esa es otra regla De codificación ¿Verdad? Y se utiliza la convención Camel Case Camel Case Es que voy cambiando Mire Primera palabra Es cod La siguiente palabra Es asignatura Entonces asignatura Le doy Upercase A la letra inicial De la siguiente palabra Lo mismo aquí De esa asignatura Nun Unival Igual Tengo tres palabras Número Unidad Valorativa Entonces Abreviado Entonces Pero si usted Digamos que no le gusta Así Entonces póngalo Todo en minúscula Pues también A veces Fíjese que a veces Cuando tiene algunos problemas Más que todo Cuando hace evaluaciones ¿Cómo se llama? Cuando está con Java Server Face O algún framework No le gusta eso De que utilice Camel Case Entonces en esas situaciones Digamos Como que podríamos obviar Digamos Esta regla de Camel Case Entonces lo que se hace Es que se pone así Todo en chorrera Coda Asignatura Así unidito todo Porque es más fácil Incluso para hacer El procesamiento ¿Verdad? Pero ahí usted va a determinar A medida Vaya ganando experiencia Digamos Con los frameworks Que si lo va a hacer En Camel Case O no ¿Verdad? Cuando sean En nombres muy complejos Digamos Que el fenómeno Que está analizando Quiere que se describa Bien las variables Digamos Entonces a veces Si quizás sería mejor Todo en minúsculas Y obviar Camel Case Por la cosa De que si usted quiere Hacer algo genérico Luego Entonces se le va a hacer Bien fácil ¿Verdad? Si está todo en minúsculas Yo le digo Porque ya me ha dado En los dientes En varias ocasiones Por eso ¿Verdad? Y ese es un fenómeno común Y un framework Que se llama Strux Cuando venía usted Y digamos Tenía un Strux Para procesar la información Usted tenía un formulario web ¿Verdad? Entonces después Del formulario web Había una clase ¿Verdad? Similar a esta Digamos así Por ejemplo Esta de asignatura Podría ser una clase Que se llamaba Form Entonces en el Form Usted venía Digamos Y ponía todas las variables Que estaban en el formulario Para que hicieran match El formulario con Las variables El formulario web Contra la clase ¿Verdad? Entonces del formulario web Pasaba las propiedades A los valores Del formulario Digamos de clase ¿Verdad? Entonces hacía una copia Pero a veces Cuando tenía el Camel Case No lo copiaba bien Porque en unas versiones iniciales Le estoy hablando Porque no hallaba O sea No hacía match O sea Es la propiedad Digamos Coda asignatura La tenía usted acá Pero como tenía un getter ¿Verdad? Entonces como que no hacía el match Y entonces Estaban unos errores ahí Entonces lo que optó La variable gente Estaban ponerlo en minúsculas Aunque ahorita Yo creo que ya se han de ver Solucionado En las otras versiones Más recientes Ese problema Pero entonces Pero entonces digamos Ahí sugiero yo Seguir O sea Si los nombres son Con una palabra compuesta Póngalo Todo en minúsculas Si va a ser algo genérico Si no va a ser nada genérico Entonces póngalo así Como en Camel Case Vale Entonces ¿Qué otra regla hay? De ahí Como se llama Hay que utilizar Como se llama El tipo de dato Adecuado Para cada variable ¿Verdad? Las variables de instancia Casi siempre se van a declarar De tipo privado ¿Verdad? Y que solo puede ser accesible Esta variable de instancia Vía métodos En este caso Por el concepto De capsulamiento Es decir O sea Solo vía getter O ceter O vía cualquier otro método Que tenga la clase Que sea de instancia Lógicamente Esas son las reglas De codificación ¿Verdad? Vaya De ahí Para la parte De variables estáticas ¿Cómo es la forma En que se crean Las variables estáticas? Algo así ¿Verdad? Digamos Una variable estática En este caso Declarar una variable Privé y static Digamos In Student count El conteo de estudiantes Digamos En este caso Entonces Este Siempre lleva La palabra Reservada estática ¿Verdad? Después del modificador De acceso Esa es la Como la fórmula Que se utiliza De ahí el tipo de dato Y de ahí el nombre De la variable Entonces podríamos Crear acá Como Digamos que Podríamos crear Una variable Una variable De instancia De Estática acá De esta manera Va para El chorco También es así ¿Verdad? PS PS Tado Y ahí le genera La prive y estática Y acá sería Digamos que este Le vamos a llamar Generador Generador Como se llama Code Asignatura Digamos que Con la misma clase ¿Verdad? Esta va a ser De tipo Int Digamos Vamos a crear Una variable estática Que esta nos va a servir Para generar El código De la asignatura Digamos Digamos Y que inicialmente Digamos La podríamos Podríamos inicializarla De una sola vez En algún valor Digamos Lo podría inicializar Acá en cero Digamos Vale Entonces De esa manera Es que se genera Una variable estática Digamos Entonces acá Para poder leer Esa variable Regularmente Convía un getter Se hace Digamos Si es que Se requiere Accesar Esa variable Se genera un getter Yo le digo Un getter acá Y de esa manera Voy a poder Obtener el valor Del generador De código De asignatura Digamos Aunque realmente Vamos a utilizar Ese para un procesamiento Interno Y generar el código De asignatura Nada más Vale Entonces Algo así sería La cosa De ahí Los métodos Prácticamente La fórmula Para declarar Métodos Es el modificador De acceso El tipo De retorno El nombre Del método Y listado De parámetros Y el grupo De statements Que lleva el método Podemos ver Algunos métodos Que hemos generado En este caso Los getter Y setter Imagínense Aquí están Digamos La fórmula Dice Modificador De acceso Public De ahí Tipo de datos Retorno String De ahí El nombre Del método Get Code Asignatura Parámetros No tiene Y el statement Que va a ejecutar Nada más Es retornar El valor Del código De la asignatura Digamos Así sería Retorno El valor De en este caso De la variable Code Asignatura Digamos Lo retorna A donde se ha invocado El método Ahí lo retornaría Vale Entonces Que más Digamos Este La fórmula Es esa Pues Modificador De acceso Tipo de retorno Nombre de método Los parámetros Y el grupo De código Que vamos a ejecutar Prácticamente Los parámetros Digamos Este Como es que se ponen Los parámetros Dentro de un método Aquí está Mira En el método Setter Y tengo por ejemplo Modificador De acceso Tipo de retorno Ad void El tipo de retorno Ad void Quiere decir Que no va a retornar Nada Sino que va a ser Una operación Con los datos De la clase De ahí Set Código Asignatura El nombre Del método El parámetro Que recibe Es El código De la asignatura Dice Vean Y como se llama De ahí lo asigna Le asigna A 10 Dis Punto Código Asignatura Quiere decir A Dis Quiere decir Para esta instancia Para esta instancia Por favor Asignarle El valor Del parámetro Que me viene dado El parámetro Que me viene dado El código Asignatura Se lo asigno Acá Prácticamente A la variable Código Asignatura Vaya Que más De ahí Los métodos Aquí se habla De unos tipos De métodos De instancia Que son los métodos Accesores Los métodos Getter Que se forman Prácticamente De esta manera Con la palabra Get Y después El nombre De la variable De instancia Prácticamente Y retorna El mismo valor De la variable De instancia Aquí está Un getter Vean Mire por ejemplo El nombre De la variable Se llama Code Asignatura Y miren El nombre Del getter Se forma Con la palabra Get Y de ahí Code Asignatura Con Upercase O mayúscula La primera letra De la variable Entonces la variable Se llama Code Asignatura Con C Inicial Minúcula Pero cuando Se hace Getter Se le sube A mayúscula Prácticamente Y de ahí Lo demás Queda igual Solo esa C Se le sube A mayúscula Esa sería La forma En que se Trabaja Un getter De ahí La parte Como se llama Mire un getter Por ejemplo Tengo Student record Get name Subo A uppercase O mayúscula La letra Inicial De la palabra Del nombre De la variable Instancia Y de ahí Le ofrezco El return Y el nombre De la variable Prácticamente Entonces Siempre Es la misma Fórmula Ahí Prácticamente El método O retorna Retorna Un objeto O un Tipo Primitivo Los métodos O no retornan Nada Son de tipo Void Esas son Lo que se podría Utilizar Y aquí está Digamos que Si es un método Getter Como este Que es modificado Aquí se ha utilizado El encapsulamiento O la encapsulación Mira Dice Es una variable Calculada Un getter Get average Entonces tengo Esa variable Que se llama Average Pero se obtiene Vía un getter Que hago un cálculo Aquí De que Resultado Igual cero Y de ahí Calculo todas las notas La divido entre 3 Y retorno el valor En este caso Podríamos hacer Como se llama Calcular Podríamos aplicar eso Fíjense En el método Getter Digamos Este Para generar Digamos Cuando nosotros Generemos el código De la asignatura Cada vez que se crea Una instancia Que se genere El código Digamos Nosotros vamos a hacer Un método parecido Como Se me ocurre A mi aquí Acá Digamos Este Creemos un método Acá Que va a ser Un método Estático De tipo privado Va a ser Prevail Static Como se llama Sería Va a retornar Un string Y se va a llamar Generar Code Asignatura Code Async Vamos a poner Va Entonces El generar El código De la asignatura Como se va a generar Digamos Podría ser Este Vamos a llevar Como se llama El contador Lo podríamos incrementar En uno Digamos O sea Podríamos decir Generador Código Asignatura Más Más Lo incremento Primero De ahí Que hago Digamos Que puedo Retornar Voy a retornar Algo concatenado Digamos Por ejemplo En lo que voy a poner Digamos El generar El Como se llama Get generador Code Asignatura Y le voy a concatenar Por acá Algo así Digamos Que le podría concatenar Como se llama Un guión abajo No sé O al revés Creo que sería más factible Ponerle un grupo De ceros Tal vez Verdad Veamos Pensemos bien Como podría ser Digamos Este que si Algo así De retornar Si como se llama Si yo tengo El valor El valor del código Este Get generador Código Asignatura Si ese valor Como se llama Como stream Si lo transformo A stream Este Si le digo Stream Punto Value of Si eso lo paso a texto Y obtengo la longitud Y obtengo la longitud Como se llama Y si esa longitud Es igual A 1 Verdad Entonces Que es lo que voy a hacer Este En ese caso Voy a retornar Prácticamente El valor Voy a A retornar La cadena Así Verdad Voy a poner 1 2 3 Más Este El valor Como se llama De El valor Como se llama Del Numérico Que tenía Verdad En caso contrario Verdad En caso contrario Lo que haría Nada más Es este Digamos que si es mayor Que 1 Entonces voy a retornar Voy a ponerle Dos ceros Y le voy a Concatenar El valor numérico Y lo voy a retornar Tal vez si lo Simplificamos un poco Para que lo veamos Ese es como un if ¿Se acuerda De esta expresión Que veíamos Anteriormente En unas lecciones Anteriores Que es lo que hice Primero incrementé El valor Del código De la asignatura En 1 Después de eso Lo transformé A string Y obtuve La longitud Si la longitud De ese O sea Digamos que ahorita Para el primer caso Voy a devolver 1 La longitud Si paso a texto 1 Entonces que longitud Tiene Tiene un carácter Entonces lo que hago En ese caso Le sumo tres ceros Y le sumo El valor 1 Entonces me va a quedar 0, 0, 0, 1 En el caso De que tenga Más de un carácter Le voy a poner 0, 0 ¿Verdad? Y el nombre El valor Y entonces Como para formar Un código de asignatura De cuatro dígitos Algo así O ahorita Por generar Un método Para poder generar En este caso Digamos El código De la asignatura Vale Y ahí está Otra parte Dentro de lo que son La definición De las clases ¿Verdad? Quiero ver Quiero ver La parte De constructores Que no apareció En ningún lado Aquí está Esta parte De constructores Entonces los constructores Son para inicializar Como habíamos visto Previamente ¿Verdad? Y el nombre Del constructor Como es la fórmula Para el constructor Va a ser El modificador De acceso Que siempre Casi siempre La mayoría De constructores Deberían ser De tipo público En ciertos patrones De diseño Son privates El nombre De la clase De ahí Los parámetros Que aplique ¿Verdad? Si lleva Parámetros De inicialización Y de ahí El código Inicializador Acaba en medio Entonces creemos Un constructor ¿Vale? El constructor Más simple Que existe Es algo así ¿Verdad? Sería de tipo Public De ahí Sería el nombre De la clase Que sería Asignatura De ahí Las llaves Sería el constructor Sin parámetros ¿Verdad? Ese sería El primer constructor Que podríamos tener Entonces acá Voy a hacer ¿Verdad? Si me Digamos que Si no me dan Parámetros Para crear La instancia Asignatura Entonces Yo le voy a asignar Ciertos valores Por default Voy a decir Dis.coda Asignatura Va a ser igual a Entonces dice usted Generar Generar Y digamos que Que ese constructor Yo necesito Que me den La descripción De la descripción El número De unidades Valorativas Y el código De la facultad Digamos Para poder Instanciar Digamos Entonces creo Otro método Si se dan cuenta Serían dos métodos Constructores Este es el más básico Y este con tres parámetros ¿Verdad? Entonces a esto Prácticamente Es como se llama Estoy sobrecargando El método constructor ¿Verdad? Entonces tengo dos Que se llaman igual Pero difieren El número De parámetros Y tipos De los parámetros Entonces ahí estoy Sobrecargando El método constructor Para este caso Yo haría lo siguiente Similar a Como dice en el otro método Diría acá Dis.coda Asignatura Va a ser igual ¿Verdad? A generar Código asignatura Lo genero ¿Verdad? Prácticamente Y de esa manera Estoy utilizando Un método estático ¿Verdad? Que se dan cuenta Que este método estático Es prácticamente ¿Cómo se llama? De tipo private Es decir Es para uso interno Para consumo interno Digamos Del proceso de creación De las instancias Asignaturas Prácticamente Vaya Para finalizar esto Digamos Voy a agregarle Unos métodos ToString Por acá ¿Verdad? Unos métodos ToString Le voy a agregar También los métodos ¿Cómo se llama? El Equal Y Hashcode Y me voy a basar En el código De la asignatura Para En eso voy a comparar Si es igual Un objeto a otro ¿Verdad? Entonces genero El Equal Y Hashcode Y ahí tengo Digamos Mi En este caso Tendría Mi Mi asignatura ¿Verdad? Podificada Digamos ¿Verdad? Y ¿Qué más podría hacer? Vea Con la asignatura Podría activarla Desactivarla Tal vez Ahí me haría falta Tal vez otra variable De instancia Se me ocurre ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Podría generar Otra variable De instancia Que se va a llamar Que va a ser De tipo Digamos Boolean Que se va a llamar Estado Estado Asignatura ¿Verdad? Que este es para decir Si está activa O está inactiva Digamos ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Aquí está Estado Asignatura Y ¿Cómo se llama? Y que por default Yo lo podría inicializar Que al nomás Este ser Creada Digamos Va a ser Va a estar activa Digamos True ¿Verdad? Al nomás se crea Va a estar activa Y va a estar en True Estado Asignatura True Quiere decir Que está activa Digamos Pero yo podría Generar un método De negocio Acá Digamos Por acá Digamos Al final Podría generar Un método De negocio Que se llame Este De tipo Público De tipo Boy Que se va a llamar Digamos Este Fijar Estado Asignatura ¿Verdad? Y entonces Aquí le voy a dar Un boolean Un boolean Con el estado ¿Verdad? Entonces El fijar Estado Asignatura Lo que me va a permitir A mi Es decir Vaya This Punto Estado Asignatura Le voy a fijar El nuevo valor ¿Verdad? Que en este caso Va a ser el estado Que me estén dando Digamos Vaya Y entonces Ya ahorita Yo podría crear Algunas instancias Digamos Tengo esta clase Que se llama Proyecto Si se dan cuenta Y acá Proyecto Yo podría crear Un método Main Vaya Digamos Creo Un método Main Con el Shortput Es este Public Static Boy Main Y entonces Digo Bueno Voy a crear Una asignatura Dice Asignatura Dice Ahí está Entonces Si se dan cuenta Y se le importa El paquete En el que estoy Actualmente En proyecto Es Ore Xt Juan Ejemplos Clases Más sin embargo Estoy utilizando La clase Que está en el paquete Sv Edu Ufg Creación Clases Asignatura ¿Por qué? O sea He importado Esa clase Como la clase Es de tipo Pública Yo puedo hacer Esto Prácticamente Entonces digo Asignatura Matemática Mate Igual New Asignatura La voy a crear Vacía Primeramente Y después Vengo y le voy a decir Matemática Punto ¿Verdad? Set ¿Cómo se llama? La descripción De la asignatura Y aquí le digo Ah La descripción De la asignatura Es Matemática Uno Digamos Va De ahí Mate Punto Set De ahí le voy a decir Que en qué facultad Está Digamos La facultad Digamos Digamos Que me crea Otra clase Me puedo crear Algo que se conoce Como un enum Digamos Acá dentro Del paquete De esta Puedo crear Otro subpaquete Que se llame Enums Vale Les presento Los enums Los enums Sirven para guardar Como una especie De constante Digamos Entonces voy a generar Como una especie De base de datos En una clasecita Para saber Las diferentes facultades Que existen Digamos Entonces voy a venir Acá y voy a crear Le voy a decir Otros Me vengo a java Y creo un java enum Entonces el java enum Acá Le voy a llamar Este facultad Y ahí está Mi enum Entonces digo yo Bueno mire Este num Dice usted Va a tener Como se llama Dos propiedades Va a tener Una propiedad De tipo íntegre Llamada Como se llama Código Facultad Y va a tener Otra propiedad De tipo string Que se va a llamar Descripción Facultad Y a su vez Vamos a generar Un constructor Por acá Este constructor Es bien peculiar Para los enums Ya a ver Como lo genera Es de tipo privado Lo genera de tipo privado Y le voy a generar Los getter y setter También Vale Entonces ahorita Solo he definido La estructura De lo que es El enum Pero Para poder Convertir Estos enums Que tengan valores Tendría que instanciarlos Entonces voy a generar Acá El primer enum Que se va a llamar Como se llama Ingeniería El código Va a ser Prácticamente Integer Value of Y va a ser El primero va a ser Código 1 Digamos Código 1 Va a ser Ingeniería Y la descripción Va a ser Ingeniería Va De ahí Vamos a poner Otro Otro Más Que va a ser Como se llama Este Economía Digamos La facultad De Economía Economía Si se escribe Así Y ese va a ser El código 2 Digamos Y va a ser La facultad De Economía Vale Entonces ahí tengo Dos facultades Ahorita Voy a trabajar Con esas dos Para comenzar Y pongamos Una más Otra facultad más ¿Cuál podríamos hacer? Facultad Economía Ingeniería Que humanidades Digamos Y aquí este sería Código 3 Humanidades Va Entonces ahí tengo Las tres facultades Entonces aquí estoy Guardando prácticamente Ingeniería Economía De humanidades Entonces Quiere decir Que aquí podría Incluso Modificar un poco La definición Del código De la asignatura Podría hacerlo Porque podría En vez de transformar Tenía originalmente El código De la asignatura Como un entero El código No El código De la facultad Que diga Como un entero Que corresponde A un Ya sea A 1 2 Y 3 Del enum O podría manejarlo Como que Facultad De un solo Y poner el enum Allá dentro De lo que es la asignatura Ahorita no lo voy a complicar Sino que solo el código Sigámoslo viendo así Las dos cosas O sea Es decir Lo voy a utilizar En la asignatura Como el número Me va a interesar Solo el número Pero digamos Que si yo vengo Y ya después Lo quiero pintar Y quiero saber A que corresponde El número 1 Entonces solo vengo Y hago la comparación Y digo Ah Corresponde ingeniería Por ejemplo Y así Entonces es como Que esté haciendo Una especie De base de datos Pero así Una clase Digamos Para manejar Constante Valores constantes Lo que hace ahí Es El string 1 Conviértamelo Por favor A un tipo Íntegro Digamos A un entero A un valor entero Digamos Entonces lo que hace Lo convierte De en string 1 A un entero Lo mismo el 2 Y lo mismo el 3 Digamos Es como la forma De instanciarlo Vale Entonces acá En el proyecto Voy a ver Digamos Digo Como es matemática A que facultad Podría pertenecer A ingeniería Digamos Entonces digo Facultad Digo yo Facultades Punto Dice usted De ingeniería Punto ¿Verdad? Get code facultad ¿Vean? Va Entonces así le digo Entonces ahí le estoy diciendo Que La facultad Va a ser la ingeniería Y entonces lo que me interesa Realmente a mi Es el código de la facultad Entonces lo asigno a matemáticas De ahí que más tengo Para la asignatura Matemáticas Dice punto Set El código de la facultad La descripción El número de unidades valorativas Dice Entonces aquí le digo Ah va El número de unidades valorativas Va a ser Integer punto Value of Y va a ser Cuatro unidades valorativas Digamos Va Ya estamos Y de ahí vengo Y genero otra materia Digo Asignatura Y le llamo Como se llama Este Intro Economía Intro Ecom Le vamos a llamar Le voy a decir New Asignatura Solo que esta asignatura La vamos a La voy a generar Con el otro constructor Mire Con el constructor Que me pide La descripción De la asignatura El número de unidades Y el código de la facultad De una sola BP Entonces el número La descripción Va primero La descripción Va a ser Introducción A la economía De ahí El siguiente Que es el código Como se llama De la Quiero ver Que es lo que se dice Aquí El siguiente El número de unidades Valorativas Le voy a decir Va a Integer Value of Y le voy a decir Que este va a ser Va a ser De tres unidades Valorativas Digamos Y el último El código De la facultad De que facultad Pertenece Entonces le voy a decir Este Como se llama Va a ser Facultades Va a ser Este Facultad de economía Y el código De la facultad De economía Va Ahí lo tengo Mira Esa es otra forma De poder instanciar Digamos Este La asignatura Dos formas diferentes A uno Que ya le doy Los valores De un solo Y en el otro Lo voy asignando Con los métodos Ceter Vale Pero voy a tener La peculiaridad Acá Digo Bueno Pero mire Para lo que es Este Intro Intro A la economía Le voy a fijar Le voy a asignar Fijar el estado De la asignatura Se lo voy a fijar A false Es decir No va a estar activa Digamos Va a ser una materia Que no va a estar activa En este caso Y entonces Ahorita vengo yo Y digo Bueno Quiero fijarme Acá En cuanto Como se llama Quiero ver El código De la matemática Es un println Y le digo Código Para Matemática Uno ¿Cuál es el código Que me generó? Entonces aquí le digo Bueno Mire Que me generó Agarro La instancia Que se llama Mate Y le digo Get code asignatura Y lo mismo Y lo mismo hago Y para el otro De materia Que es intro Tengo que deshabilitar Como se llama Este mouse Porque siempre me Me mete ahí Ruido Y para la otra Asignatura Que es intro A la economía ¿Cuál es el código? Veamos Veamos Que es lo que sucede Para que veamos Como está la situación Entonces Modifico aquí Creación de clase Y le doy propiedades Y vengo acá Y le pongo La clase Que voy a ejecutar Que sería la única Que está Que es proyecto Le doy ok Y le damos run Para ver Que es lo que sucede Y ahí está Entonces el código Para matemática Uno es 001 Y el código Para economía Es el 002 O sea que lleva El contador Prácticamente Y entonces Digamos Como se llama Que si vengo Y genero Si genero así Me meto por acá Y si usted Quiero generar Varias materias Entonces hago Mi for por aquí Voy a generar acá No sé Me puedo generar Una mi constante Por acá Digamos Que esta se va a llamar Num Async Y le voy a poner Que sean 100 asignaturas Digamos Voy a hacer acá Una iteración Voy a generar 100 asignaturas Digamos Incluso Bueno Con la constante Pero voy a partir De El valor Desde 1 Hasta el número De asignaturas Inclusive O sea Para que me genere 100 Y voy a empezar Acá A generar Las asignaturas Entonces le voy a llamar Aquí Asignatura Current Igual Nueva asignatura Le voy a poner La descripción De la asignatura Primero Le voy a poner Aquí Como se llama RR Digamos Quiero poner Más IV De ahí La parte Del número De unidades Valorativas A todas Le voy a poner 4 Digamos Bueno Aquí Se integra 3 Y de ahí La facultad A todas Le vamos a poner Las facultades Le va a poner Que son De Humanidades El código De la facultad Digamos Y ahí La voy creando Y al final Aquí Le voy a ir Imprimiendo ¿Verdad? Voy a ir imprimiendo El código Que le va quedando A cada asignatura Y aquí Le digo Código Generado Y aquí Le digo Bueno Miren Entonces El código Generado Va a ser La asignatura Actual El código De la asignatura Para que Vamos viendo Cuál Le va generando Y aquí Le doy RUM ¿Verdad? Y ahí Está ¿Verdad? Entonces Comienza Digamos 0.3 Hasta el 11 O el 11 Ya lo empieza A generar De 2 ¿Verdad? Para todos Los demás Hasta que Llegara Hasta el 102 ¿Verdad? Porque como Ya teníamos Dos asignaturas Previa Entonces Ahí está Y va generando Los códigos Diferentes Códigos Vaya Entonces Digamos Este programita No tiene Más que todo El uso De los métodos Ceter Y getter Y como se instancia Y todo eso Los constructores Eso es más que todo Lo que queríamos mostrar Y la forma En que se codifica Una clase ¿Verdad? Decíamos Primero Variable Esto es una variable Estática Que me lleva Una especie De contador Para generar El código De la asignatura De ahí Variables De instancia Aquí hay una variable De instancia Con un valor Inicial ¿Verdad? Los métodos Constructores Una sobrecarga De constructores ¿Verdad? Porque tengo Dos constructores Uno sin parámetros Y otro con parámetros De ahí De ahí Un método Estático O de clase Que me permite Generar El código De la asignatura En base A una lógica Ridícula Que generamos Ayer De ahí Como se llaman Los métodos Getter Y setter Digamos Para las diversas Propiedades Que tenemos El método ToString El hashcode Y el equals Que son para comparación Nos podríamos utilizar En este ejemplo No se No utilizan El hashcode Y el equals Pero si para Cuando es un procesamiento Masivo De instancia De instancia De una clase Entonces acelera El proceso De búsqueda ¿Verdad? Dentro de una colección De objetos De un tipo Determinado Entonces por eso Se incluyen Como una regla Deberíamos tomarlo Ya como una regla Y el método De negocio El fijar El estado De la asignatura Que cambie El estado De la asignatura Si es true Está activa Y si es false La pone Está inactiva Digamos Prácticamente Voy a cortar Acá este primer